Hola, bienvenida nuevamente a este pequeño espacio cultural aquí en la redacción de Diario Época y en este caso en la visita especial de Natalia Rodríguez. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Martín, muchas gracias por recibirme. Muy feliz porque ya se viene el nuevo reestreno de esta obra que la verdad nos trae muchas satisfacciones y creo que a la gente también le ha gustado bastante. Bueno, directora de la obra Bella Esencia, va a estar presentándose en el Teatro Oficial Juan de Vera. ¿Cuáles son las funciones que tienen hasta ahora? Bueno, el reestreno de Bella Esencia que dijo junto a Alejandro Barbosa es este jueves a las 21.30 horas en el Teatro Oficial Juan de Vera, es la función para público en general. Pero miércoles 2 a las 14.30 y jueves 3 a las 14.30 tenemos dos funciones para colegio. Así que empezaríamos con esta actividad el miércoles para las funciones cerradas para colegio y el jueves a las 21.30 el gran reestreno de la obra. Exacto, bueno, una obra de producción, de muchísima producción, han venido trabajando muy pero muy bien. Han estado en tantos escenarios por la región, han estado en el anfiteatro Pocomarola, han estado en la asistencia también. Bueno, ¿cómo es el trabajo de producción de esta obra? Nosotros estrenamos en el 2014 luego de dos años de trabajo intenso de hacer un casting de artistas entre bailarines, cantantes y actores. Se estrenó en diciembre de 2014, hicimos temporada todo el año 2015. El año pasado tuvimos que dejar sin efecto que hubiera escena porque el Teatro Guerra estuvo cerrado hasta mediados de año y luego, bueno, gratamente varios de nuestros artistas ya fueron a hacer carrera a Buenos Aires en Comedia Musical y eso a nosotros nos enorgullece porque fue un disparador para el artista correntino decir este es el primero que me quiero dedicar. Entonces, tuvimos que volver a hacer otro casting, tenemos nuevos integrantes y eso también requiere nueva preparación. Estamos muy felices porque la producción de De La Esencia es nuestra, nuestra personal, particular. Somos una cooperativa hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir cooperativa? Es una cooperativa que nosotros nos autoproducimos desde la dirección hasta el último integrante y generalmente hasta, no sé, los artistas son escenógrafos, diseñadores, son los que armamos la producción ejecutiva de la obra. Todo el día, el vestuario, la música. Todo, todo lo manejamos. Un trabajo integral. Un trabajo integral artístico y también creemos que es interesante eso porque el artista del medio como que se autoproduce en todo sentido y eso también es la valoración que tenemos. Originalmente esta obra surge, más allá de que todos somos artistas y ese es el género que nos apasiona, en mi carácter de coreógrafa de comparsa siempre me llamó la atención que si se podían hacer grandes puestas con gente amateur, lo que sería con gente profesional y también porque el artista quiere escenario. Generalmente la mayoría de nosotros vivimos de la docencia, pero que no es nada menor, pero queremos expresar nuestro arte de un escenario. Entonces se genera esto de artes combinadas para poder, esto, convocar a un artista profesional a participar de una obra que es profesional también. Y en esta oportunidad se necesita, se realiza un casting porque se necesita personas con cierto con cierta característica. Y la intención es que esto continúe y que en algún momento surjan varias otras obras y bueno, y más artistas van a trabajar. Bueno, es una superproducción. En corriente abundan las obras de teatro, pero no de esta característica. Generalmente aparecen y como esos vuelos de golondrina vuelven a desaparecer, la esencia se mantiene, ¿no? Tiene su magia y su entanto y la gente responde muy bien. Sí, es el primer proyecto así musical integral porque está bailado, cantado y actuado en vivo. Todo se canta en vivo. Es un esfuerzo muy grande porque la técnica de microfonía no existe en la región y tenemos que traer el Buenos Aires cada vez que nosotros realizamos funciones. Por eso es que hacemos como paquetes de funciones. Ahora hacemos tres funciones. Y así no podemos tener todas las semanas porque cada vez que hacemos función nosotros tenemos que pedir. Se multiplica el costo. Es así. Pero es, con orgullo puedo decir que es la primera producción de género musical de la región. Bueno, es un orgullo para los correntillos, así que le invitamos a la gente a acompañar esta obra que es maravillosa y también a sentirse orgulloso de lo que se presenta aquí en corriente. Sí, la verdad que sí porque yo, bueno, cuento parte algo que estoy muy contenta porque estoy llegando de España, de Madrid. Fui invitada a participar de los cursos de verano, o el verano ahora ya, del Conservatorio de la Real Academia de Madrid de Mariema, que allí se forman los bailarines del Valle Nacional. Y bueno, fui también invitada con mi amigo Feliciano San Román a ir a ver lo que es por dentro el musical del Rey León. Y la verdad, impresionante. Y las salas de teatro en realidad son como especie de galpones, tipo fábrica, porque está todo mecanizado por dentro. Eso que uno ve todos los efectos especiales que bajan, que suben los escenarios, que se abren, que se cobran. Es una cosa monstruosa. Y que después uno venga y sin desmerecer el espacio que tenemos, pero es un teatro de cámara, o sea, no, no. Tiene toda esa envergadura atrás que la gente no conoce. Y nosotros lo hacemos todo a pulmón y con los muchachos del teatro. Y la verdad, es todo un desafío poder hacerlo. Y lo que digo siempre yo, a veces un puestista, un coreógrafo o un director trata de disfrazar algunas cosas con la técnica, con las luces, con el vestuario. Como carecemos de esto, hay que sacar todo el talento que abunda en corriente. Exacto. Bueno, por eso es valiosa la invitación a la gente. Te dejo la oportunidad que pueda invitar a los correntinos y a la gente de la región a ver Bella Esencia. Bueno, Bella Esencia es una producción basada en el libro de La Bella y la Bestia. Creo que todo el mundo alguna vez vio este hermoso cuento. Esta historia está protagonizada y representada por artistas puramente de aquí, correntinos. Es una producción local en la cual hay bailarines, cantantes y artistas que todo se hace en vivo y que se realizó aquí, se produce aquí en Corrientes. Y se reestrena este jueves a las 21.30 horas, jueves 3 de agosto, en el Teatro Oficial Juan de Vera, para el público en general. Están las entradas a disposición, venta en el teatro. O pueden visitar nuestra página o cualquier contacto nuestro. Y también está abierta para el público las funciones de colegio. La diferencia es que hay una entrada preferencial para los niños y otra entrada obviamente para el público en general, que se realizará el miércoles 2 de agosto a las 2.30 de la tarde y el jueves mismo, que es de la función de la noche, a las 2.30 también en el Teatro Oficial Juan de Vera. Está hecha la invitación. Muchísimas gracias por la visita, Natalia. No, gracias al espacio y muchas gracias. Y lo hago público porque ni bien estrenamos, Martín tuvo la diferencia de reconocernos con el premio de época que tengo que felicitar porque él se ocupa de nosotros, los artistas del medio, además de darnos este espacio, generó un premio que al artista, un reconocimiento, es más que valioso. Te agradezco, es muy importante para nosotros eso y también para Corrientes con una manera de valorizar lo que es este trabajo nuestro. Bueno, muchísimas gracias. Si ustedes sigan disfrutando de 10 de este momento, ¿cómo? ¡Suscríbete al canal!